La preocupación de las autoridades ante la inminente llegada del fenómeno del niño es latente, es así que las tareas preventivas se han intensificado. Pero los funcionarios no solo están atentos a la protección de la ciudadanía, también deben velar por que la dotación de agua no se perjudique, por lo que han priorizado el proyecto especial Chavimochic. Este deterioro en el canal y por ende suspender, imagínate, el suministro de agua, que Trujillo se quede sin agua, las tierras tampoco no reciban este líquido de elemento, entonces para nosotros es dos partes, de nuestro dinero que nosotros programamos todos los años, hacemos prevención, pero cuando es el fenómeno del niño, programamos más dinero nosotros como proyecto. Adicionalmente estamos recibiendo dinero del Ministerio de Agricultura para protección del canal madre. Kenny Heredia, gerente general del proyecto, indicó que en el canal madre y sus diversos sectores, es decir, casi 171 kilómetros, se han ejecutado las tareas de mantenimiento y prevención, por lo que su operatividad y funcionalidad está garantizada. Hemos protegido cuatro sectores más del canal madre, muy aparte de los que ya estaban establecidos, son cuatro sectores, más o menos, bordea cada sector 800, 900 mil soles, hay algunos de 1.200.000 que consisten en descolmatación, enrocado, construcción de canoas para desviación del agua. El funcionario señaló que el Ministerio de Agricultura desembolsó 5 millones de soles para implementar algunos trabajos de protección en el canal, para reducir el impacto del fenómeno natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!